Por muy yo suave, cual risa de niños hasta a mi Llego Si el aliento coronó mis ansias y en mi se prendió Si el aliento suave de uno que me hablaba Su fresca sonrisa, su tierna mirada llenaron mi vida Y sin contenerme me rendía sus pies Si el aliento suave de uno que me hablaba Su fresca sonrisa, su tierna mirada llenaron mi vida Y sin contenerme me rendía sus pies Música Hoy ven mis ojos como es que en el mundo se busca el Señor Y entre mil cosas yo recuerdo alegre su sincero amor Amor tan grande que quebró mis males Que libró mi alma del terrible enlace Que otro había tendido Sobre mi camino haciéndome caer Amor tan grande que quebró mis males Que libró mi alma del terrible enlace Y otro había tendido Y otro había tendido Sobre mi camino haciéndome caer Sobre mi camino haciéndome caer